Hola a todos. Me imagino que no tienen barba en su casa, entonces les voy a enseñar una técnica diferente que se llama papier maché, que en español se diría papel masticado, pero no, no vamos a masticar el papel, pero si vamos a envolver, vamos a ponerle varias capas de papel a lo que vamos a trabajar. Vamos a necesitar, puede ser papel periódico, puede ser hojas de revistas o hojas de cuadernos que ya fueron usados y que no los quieren utilizar más. Es con papel reciclado, ¿sí? Vamos a cortar unas tiritas de papel para luego hacer los pedacitos. Hay que hacer pedacitos no muy grandes ni muy chiquitos. Estos chiquitos nos sirven luego para tapar los hoyitos, pero más bien papelitos de este tamaño. También vamos a necesitar pegamento, agua, porque le vamos a poner agua al pegamento para que esté más líquido. Necesitamos recargarnos encima o de un periódico o de una tela o de un plástico, porque, ¿ven? Vamos, si no, vamos a manchar la mesa donde trabajamos, ¿ok? Vamos a necesitar, para trabajar, eso, herramientas, una cucharita o un palito de paleta, si no quieren mezclar con el dedo, yo mezclé con el dedo. Y pueden usar tubitos de papel de baño, pueden usar latas, pueden usar latas de atún, que es la que yo voy a enseñarles cómo. Y si quieren hacer un florero, por ejemplo, podrían usar una botella de plástico, pero sí necesitan de la ayuda de un adulto para cortar, ¿sí? Eso no lo hagan ustedes solitos, por favor. Ok, vamos a necesitar paciencia y cuidado, eso ya lo sabe. Entonces, empezamos, le ponemos a lo que vamos a forrar, le ponemos pegamento por abajo y luego por arriba, ¿sí? Lo tienen que embarrar muy, muy bien, para que se pegue muy bien. Esta latita también la pueden usar de maceta, solo que hay que hacerle un hoyito aquí. También van a necesitar la ayuda de un adulto, ¿de acuerdo? Entonces, el chiste es forrarlo muy, 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 muy bien. Aquí donde da la vuelta el papel, asegúrense de que quede muy bien pegado, ¿de acuerdo? Necesitan hacerlo de manera ordenada, porque la primera capa es muy fácil saber dónde nos falta papel, pero como le vamos a poner dos o tres capas, ya no va a ser tan fácil ver dónde ya pasamos, ¿de acuerdo? Mucha paciencia y mucho cuidado, ¿ok? Voy a seguir un momentito, pero tengo que dejar la cámara. Bye. Ok, ya forré un poquito más la lata, ¿de acuerdo? En este lugar, que la lata tiene una como pestañita, a lo mejor si usan el palillo, pueden empujar mejor el papel, ¿sí? O si no, con la uñita. El chiste es de que quede muy, muy bien pegado, ¿sí? Yo a esta lata le quiero poner tapa, entonces, ya que tenga forrada mi lata, acuérdense, son tres capas, ¿sí? Voy a tomar el molde en un cartón, un cartón de caja de leche, ¿sí? El molde de mi lata de atún, ¿sí? Pero luego la tengo que cortar un poquito más chiquita, para que pueda embonar ahí. Cuando usen otro tipo de cartón, tengan cuidado. En esta pieza que yo hice con tubitos de papel de baño, para guardar lápices, o plumones, o la goma, usé en la base, un cartón muy delgadito, y entonces, no, no se ve, y entonces se dobló, sí se ve, se dobló. Se dobló porque al poner el resistol mojado, se humedece el cartón y se deforma. Entonces, si van a hacer este modelo, tienen que ponerle un cartón más gruisecito, ¿sí? Tal vez como este, como el cartón de una caja, ¿de acuerdo? Ahorita lo voy a cortar y les voy a enseñar cómo queda. Ok, aquí en este cartón yo había puesto la lata para marcar con un lápiz todo alrededor, ¿sí? Está recortado, pero era muy grande porque la lata tiene este pedacito, ¿sí? Entonces, le tuve que quitar este poquito, ¿sí? Para que me quedara así, y este es el tamaño para que sí se mete en la lata, ¿ok? Para sostener la tapita, yo utilicé un pedacito, un cuadrito de papel de baño, le puse un poquito de pegamento, ¿sí? Y lo doblo. Luego lo voy a reforzar con periódico, pero así es como empiezo. Ustedes le pueden poner papel, o si encuentran una ramita, o una bolita, o periódico, algo que nos permita levantar la tapa, ¿sí? Cuando estén haciendo la tapa, si hacen así en una lata de atún, ¿sí? No podemos doblar el cartón, porque al doblarlo se va a hacer más grueso y ya no va a entrar. Entonces, dejan esa pestañita, y ya cuando esté bien, bien seco, entonces lo pueden recortar, ¿sí? Con la tijera. Entre capa y capa, insisto, le van a dar tres capas, entre capa y capa, tienen que dejar que se seque el periódico, porque si no, se va, no pega bien, ¿ok? Aquí en este, si ven, le di la vuelta al papel y luego lo pinté. Si tienen problemas, aquí también usan el palillo para empujar el papel y que se pegue. El papel se tiene que pegar de aquí a aquí, ¿sí? Para que se pegue muy bien al cartón. Y luego, aquí, ¿ven? Entre tubito y tubito también pase el papel de aquí a aquí, y así se hace fuerte y no se mueven los tubitos. ¿De acuerdo? Pues ya lo único que les queda es pintarlo. Si tienen pintura, pónganle colores muy bonitos. Pintura, si no tienen pintura, lo pueden decorar. Yo le puse aquí unos cachitos de estambre que tenía en mi casa. ¿Sí? O también pueden recortar pedacitos en el periódico o en las revistas. Seguro que hay pedacitos rojos y verdes y con eso pueden decorarlo. Si quieren hacer la tapa de la lata, en una lata así, que no tiene bordecito, necesitan una tira de cartón, un poquito más gruesa. Si es necesario, la doblan, espérenme, dos veces. ¿Sí? Dos veces para que le dé la vuelta y hay que ponerle la tapita. ¿De acuerdo? Todo esto va muy bien forrado. Tómense el tiempo, tómenselo. Paciencia, cuidado. Los extraño mucho. Nos vemos pronto. Adiós.